Cambio de Hacienda, buenas noticias para nómina de marzo de muchos trabajadores. Las nóminas de los trabajadores están cambiando. En febrero entró en vigor la rebaja de IRPF al tramo de menor nivel. Algo un tanto beneficioso cuando la inflación sigue elevada, ya que el sueldo neto es sensiblemente mayor. Pero insuficiente para vivir, por ejemplo, en Barcelona, donde el salario mínimo para llegar a final de mes supera los 1. 500 euros. Sea como fuere, las personas que cobren más de 14 000 euros brutos anuales, los que cobran menos no tributaban antes ni tampoco ahora, hasta 21 000 euros tendrán un incremento salarial debido a los cambios en la retención aplicable del trabajo personal que aprobó el gobierno para 2023. Hasta ahora, las personas con rentas entre los 15 000 y 18 000 euros se beneficiaban de una reducción fiscal. Sin embargo, con los nuevos presupuestos generales del Estado, esta rebaja se extiende a todos los contribuyentes que perciban un salario bruto anual de entre 15 000 y 21 000 euros, que equivale al salario mediano de España, según cálculos del gobierno. Por tanto, se benefician de ella la mitad de los asalariados. Las nuevas cuantías de la reducción son las siguientes. Si los rendimientos netos del trabajo son iguales o inferiores a 14, 047, 50 euros, antes 13, 115 euros, la reducción aplicable se eleva a 6, 498 euros, antes 5, 565 euros. Si los rendimientos netos del trabajo están comprendidos entre 14, 047, 50 y 19, 747, 50 euros, la reducción aplicable se obtiene del cálculo siguiente, 6, 498 euros, antes 5, 565 euros, menos el resultado de multiplicar por 1, 14, antes 1, 5, la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 14, 047, 50 euros. Además, el Ministerio de Hacienda extiende los ajustes en las retenciones para subsanar los errores del salto para los contribuyentes que cobran entre 22, 0, 0, 0 y 35, 200 euros. De esta forma, con la nueva tabla disminuyen las retenciones mensuales y IRPF de miles de españoles. El por qué es que el cambio de retención de una persona que cobraba 22, 0, 0, 0 euros era de 1, 186 euros, mientras que la de una que cobrara un solo euro más era de 2, 303. Si se evalúa la reducción fiscal para 2023 con perspectiva, este aumento en la nómina no es beneficiosa ni perjudicial para el trabajador. Más allá de poder disponer de ese dinero que el Estado le devolvería por exceso de IRPF sin esperas. Aún así, la agencia tributaria ha desarrollado un simulador para que cada persona pueda calcular las retenciones de IRPF de cara a 2023. El trabajador no debe realizar nada para beneficiarse de esta medida, ya que la actualización de la situación fiscal es responsabilidad de la empresa que le emplea. En este sentido, la norma entró en vigor en las nóminas de febrero, con carácter retroactivo desde enero. La única preocupación del trabajador es revisar la nómina y comprobar que todo se encuentre en orden. De lo contrario, debe exigirle a su empleador que cumpla con la ley.